Hola, les habla Jorge Ramos, soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas. Bienvenidos al podcast del noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Por primera vez, cara a cara se enfrentaron la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump en un debate presidencial inolvidable. Con un enfoque en los temas más preocupantes para el electorado, y con la intención de convencer al votante indeciso, ambos se expusieron sus puntos de vista. Los ataques no faltaron. Temas como el aborto, la inflación y la seguridad fueron debatidos. Así concluye uno de los veranos más dramáticos en la historia política de los Estados Unidos. Y comienza la recta final de las históricas elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Maite Interiano y Elian Zidane. ¿Qué tal? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Maite, esta noche por primera vez se vieron las caras el expresidente Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris en lo que muy probablemente va a ser el primero y el único debate previo a las elecciones generales de noviembre. Así es, Elian. Ambos intercambiaron ataques durante una hora y 40 minutos, mostrando dos visiones completamente diferentes sobre varios temas cruciales para los votantes. Pedro Rojas presenció el debate y nos tiene los detalles en vivo desde Filadelfia. Buenas noches, Pedro. Te escuchamos. Así es, muy buenas noches y estamos bastante realmente sorprendidos. Hace solo minutos vino el expresidente Trump a este lugar, hubo una conmoción mediática en este lugar y él dijo varias cosas, entre ellas que este fue un debate de él contra tres figuras, los dos moderadores y la expresidente Kamala Harris, y dijo que por ahora no se sabe si consideraría atender un segundo debate. Sin embargo, ya los voceros de la campaña de Kamala Harris han dicho que ellos estarían dispuestos a un segundo debate posiblemente en el mes de octubre. Pero mientras todo esto ocurre, los dos candidatos se acusaron uno al otro sobre varios temas, pero vamos a examinar al menos tres. Uno de ellos que tiene que ver por qué los dos consideran que serían una amenaza de ser electos como presidente. Escuchemos. Estamos hablando de alguien que abiertamente ha hablado de terminar por completo, de acabar con la Constitución, que utilizaría como arma el Departamento de Justicia contra cualquier enemigo político, alguien que ha expresado un desdén completo por miembros de nuestros ejércitos. Imagínense qué significaría que Donald Trump regresara a la Casa Blanca. Lo que quiere hacer es operaciones transgénero en las personas, los ilegales que están en la cárcel. Esto sería radical como ella lo es. Donald Trump quiere quitarnos las armas y nunca permitir el fracking en Pensilvania. Si gana la elección, el fracking en Pensilvania va a acabar desde el primer día. Además, los dos candidatos abordaron el tema de la economía y criticaron cada una de las propuestas que están haciendo. Ella no tiene un plan. Ella copió el plan de Biden. Y son cuatro oraciones, como decir, como seguir corriendo nada más. Son cuatro oraciones, decir, vamos a tratar de bajar los impuestos, pero no tiene plan. Vean el plan. No lo tiene. Y soy la única persona aquí que tiene un plan que busca justamente levantar a la gente trabajadora y a la clase media en Estados Unidos. Creo en las ambiciones, aspiraciones y los sueños de los americanos. Y por eso es que me imagino y tengo un plan para construir lo que llamo una economía de la oportunidad. Además, el tema de la inmigración y la seguridad fronteriza también dominó esta noche de debate. Y esto fue lo que los candidatos dijeron. Esa ley hubiera agregado recursos que nos hubieran permitido juzgar organizaciones criminales transnacionales por el tráfico de armas, de personas y de drogas. Pero ¿saben qué pasó con ese proyecto de ley? Donald Trump tomó el teléfono, llamó a sus amigos en el Congreso y dijo maten ese proyecto. ¿Y saben por qué? Porque él prefiere usar este problema para su campaña en vez de solucionarlo. Yo diría que dejaríamos este debate en este momento y quisiera verla ir a Washington, D.C. durante este debate porque estamos desperdiciando mucho tiempo porque lo ha hecho tan mal que es ridículo. Ir de vuelta a Washington, D.C. y dejarla que firme un proyecto para cerrar la frontera. Porque ellos tienen el derecho para hacerlo. No necesitan ningún proyecto. Tienen el derecho de hacerlo el presidente de Estados Unidos. Se refería la vicepresidente Kamala Harris a esa propuesta de ley migratoria que no pasó en el Senado. Pero regresando a este lugar, aquí donde nos encontramos hace solo minutos, como lo dije, estuvo el expresidente Donald Trump hablando con simpatizantes y hablando directamente con los medios. Y definitivamente para él, quizás esta noche no fue lo que esperaba y quizás de la visita acá buscó de alguna manera poner de nuevo su presencia en los medios nacionales. Regreso contigo, Elia. Pedro, muchísimas gracias por este informe. Y es que lo cierto es que durante todo este encuentro, tanto el expresidente como la vicepresidenta Kamala Harris se atacaron mutuamente y defendieron sus desempeños. Pero, ¿cuánto de lo que dijeron es cierto o falso? El equipo que estuvo verificando de Noticias Univision toda esta jornada estuvo muy atenta a cada palabra de los candidatos. Hacia el principio del debate, cuando se estaba hablando de economía, el expresidente Donald Trump dijo, y cito, tenemos probablemente la peor inflación en la historia de los Estados Unidos, pero esto, de acuerdo al detector, observemos, es... es falso. Y es que, en realidad, la inflación llegó a su máximo de 9% en 2022. La peor en 40 años, sí, pero no la peor en la historia de los Estados Unidos. Y es que esta fue en 1917, cuando alcanzó un 17.84%. En la actualidad, la inflación de los Estados Unidos está en un 2.9%. Ahora, en cuanto a la vicepresidenta Kamala Harris, también sobre este mismo tema, hablando de economía, declaró, y cito, Donald Trump nos dejó el peor desempleo en la historia desde la Gran Depresión. Pero esto es engañoso, de acuerdo al detector, y les voy a decir por qué. En el último año, el gobierno, precisamente, del expresidente Donald Trump, tuvo una tasa de desempleo que se disparó a 6.4%, porque además se perdieron 2.700.000 trabajos en gran medida debido a la pandemia. Sin embargo, en 1933, el peor año de la Gran Depresión, la situación fue mucho peor. Entonces, la tasa de desempleo alcanzó un 24.9%, así que lo que afirmó la vicepresidenta en cuanto a esta situación es engañoso, Maite. Gracias, Elian. Y bueno, tras el debate, la superestrella del pop, Taylor Swift, expresó su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris con una publicación en Instagram. En ella dijo que votaría por ella porque lucha por los derechos y las causas que necesitan un guerrero que los defienda. Y añadió, creo que podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos. Y pasamos a México, donde hoy se vivieron momentos de mucha tensión en el Senado cuando grupos de manifestantes invadieron la sede del legislativo y obligaron a suspender temporalmente la sesión. Paulina Soddy se encontraba allí en ese momento y lo presenció todo. Pasamos en vivo con ella para que nos cuente lo último. Muy buenas noches, Paulina. Te escuchamos. Maite y Elian, muy buenas noches. Pues la seguridad se ha reforzado a las afueras de la sede alterna a la que fueron trasladados los senadores luego de que esta tarde, como ustedes pudieron presenciar a través de Noticias Univision, manifestantes en contra de la reforma judicial ingresaron a la sede del Senado en donde se encontraban debatiendo y se estaban preparando para votar los senadores sobre esta reforma judicial. A esta hora, en este momento, hay seguridad, como lo pueden ustedes notar a mis espaldas, en los alrededores de esta sede alterna, porque hace tan solo unos minutos un grupo de manifestantes intentó volver a ingresar a esta sede alterna para evitar el debate y la siguiente votación de esta reforma judicial. En este momento, se está llevando a cabo el debate entre los senadores y se calcula que alrededor de las horas de la madrugada estará llevándose a cabo la votación de esta reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que entre otras cosas, hay que decirlo, está buscando que los jueces y magistrados, incluidos los jueces de la Suprema Corte, sean elegidos por voto popular y también implementar la figura del juez sin rostro en aquellos casos que involucren al crimen organizado. A esta hora, la reforma, señores, ya cuenta con los 86 votos necesarios para obtener la mayoría calificada tras el anuncio a favor del senador del PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez, quien por la mañana, hay que decirlo, solicitó licencia argumentando problemas de salud y fue su suplente y también padre, Miguel Ángel Yunes Linares, quien fue acompañado al pleno por senadores del partido Morena, mientras los senadores de la oposición, incluidos los de su partido, le gritaban traidor. Justamente sobre este cambio de postura, se pronunció al respecto el presidente del PAN, Marcos Cortés. Vamos a escuchar cuáles fueron sus palabras. Queremos que se abra diálogo, que realmente construyamos una propuesta integral, no una venganza al poder judicial. Pero además, esta noche, el senador del partido Movimiento Ciudadano, José Clemente Castañeda, denunció la detención del senador Daniel Barreda en el estado de Campeche, junto con su padre. Él está argumentando una detención arbitraria en represalia al apoyo de este senador a la reforma judicial y también acusó, hace tan solo unos minutos, aquí en esta sede alterna del Senado, al presidente del Senado, al senador Gerardo Fernández Noroña, de no brindar todos los elementos y las herramientas de seguridad necesarias para que esta votación se lleve a cabo. Por lo pronto, Morena ya tiene la mayoría que se necesitaba, ahora solamente falta esperar a que se lleve a cabo la votación, la cual se llevará a cabo en horas de la madrugada. Maiti, Elian, esta es la situación que se vio en México a esta hora. Paulina, muchísimas gracias por ese informe. Estás escuchando la edición nocturna del Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión. Y bueno, cambiando de tema, esta noche Francine ya es un huracán y está avanzando por el Golfo de México a toda velocidad hacia Texas y Luisiana. Los meteorólogos advierten sobre marejadas potencialmente mortales y los gobernadores de Luisiana y Mississippi. Por ello, declararon un estado de emergencia. Reina Rodríguez está en Morgan City, en Luisiana, y nos dice cómo se preparan para la llegada de Francine. Residentes en el sur del país se preparan mientras la tormenta Francine avanza por el Golfo de México. Y vemos que todo el mundo anda como que preocupado por la situación. El sistema meteorológico se intensifica azotando con intensas lluvias las costas de Texas y Luisiana, donde se esperan los efectos más devastadores. Una vez que uno toma conciencia de cuáles son los riesgos a los que afronta, se prepara de la mejor manera. Francine se estaría fortaleciendo y se convertiría en un huracán categoría 1 al tocar tierra. Ante la amenaza, el gobernador Jeff Landry declaró estado de emergencia activando sus protocolos de respuesta. Salirse sí es necesario, ¿verdad? Porque este es un puerto donde estamos rodeados de mucha agua. La mayoría se abastecían de suministros, mientras que otros llenaban sus tanques de gasolina. Las evacuaciones obligatorias están en marcha en las zonas que probablemente serán las más afectadas por las inundaciones y los fuertes vientos. Varias escuelas también anunciaron que cerrarán hasta que pase la tormenta. Se espera que ocurran cortes de energía a medida que Francine se acerque a la costa texana. El gobernador Greg Gabbett dijo que espera que los proveedores de electricidad estén preparados para evitar las fallas ocurridas tras el paso de Beryl en julio. Residentes aquí conocen muy bien los peligros que representan estas condiciones. Voy a comprar algo para ponerle a las ventanas. Prefieren prevenir que lamentar. Es importante porque se arriesga uno a perder la vida. Luisiana sufrió los embates de huracanes poderosos como Aira en 2021 y Katrina en 2005. Preparémonos ahorita que todavía hay tiempo. En Morgan City, Luisiana, Reina Rodríguez, Univision. Gracias Reina. Y precisamente con el fortalecimiento de Francine como huracán categoría 1, ya avanza rumbo a Luisiana donde llegará durante la mañana. Para conocer lo último sobre esto y los pronósticos, vamos a pasar con Gabriel Torres, jefe de meteorología de Univision 41 en San Antonio, Texas. Buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, pues en las últimas horas el sistema tropical Francine ya se ha fortalecido. En este momento ya contamos con un huracán en el Golfo de México. Ponen en peligro gran parte de lo que viene siendo Luisiana. Las bandas externas de lluvia ya se están registrando incluso en territorio tejano. Vemos lo que va a estar ocurriendo en las próximas horas. Va a seguir como un huracán pudiera impactar en las próximas horas. Importante tener precaución para toda nuestra gente que está en el área de Nueva Orleans. Vemos cómo se va a ir degradando una vez toque tierra. Va a ser una tormenta tropical. De todas formas, hay que tener mucho cuidado con dicho sistema. La lluvia va a seguir. Las alertas se mantienen. Desde Texas, así como también Luisiana, hablamos de un aviso por tormenta tropical. Gran parte de Luisiana, aviso por huracán, también se expande esto hacia sectores en el área de Mississippi. Acumulados de agua que pudieran ser peligrosos de entre 8 hasta las 12 pulgadas cerca de Jackson, New Orleans. Así como también sectores de Tallahassee de entre 3 hasta las 5 pulgadas y 2 a 3 en el área de Texas. A tener cuidado. Precisamente esas son las recomendaciones. Muchísimas gracias, Gabriel. Y varios incendios forestales avanzan en el oeste de Estados Unidos y afectan en California y Nevada en medio de advertencias de calor récord. El incendio Airport ha obligado a evacuar a miles de residentes en zonas de Riverside y Orange, que ya consumió miles de acres. Mientras que en el condado de San Bernardino, el incendio Line ya consumió más de 26 mil acres. La policía informó que varias personas en Nueva York, en Nueva Jersey y en Connecticut, han recibido correos electrónicos con amenazas de hackers. Los piratas cibernéticos les piden que les envíen dinero o ellos estarán revelando información sensible y secreta de sus víctimas. Desde Nueva Jersey, Fabiola Galindo nos dice cómo funciona este chantaje y también nos tiene consejos de los expertos. Es un nuevo método de extorsión y estafa, que además de mostrar que saben tu nombre completo, dirección y datos personales, también muestran fotos del lugar en donde vives. Pues este es el resultado de varios años de hackeos, de robos a empresas que contienen muchísima información y esta información se la puede adquirir fácilmente en el Dark Web. La policía de East Brunswick en Nueva Jersey alertó que varias personas en el área triestatal han recibido un email en donde los hackers amenazan a sus víctimas. Les dicen, coloqué un software espía llamado Pegasus en una aplicación que usas con frecuencia. Puedo espiar todo lo que está en tu pantalla, encender tu cámara y tu micrófono y tú no te darías cuenta. Además envían un código QR para realizar el pago de un monto establecido después del cual prometen dejar a sus víctimas en paz. Es que nada como una extorsión del mal uso de, no del mal uso, pero algo que tú no quisieras que la gente se entere. Fotos, textos, búsquedas. Entonces, por ese lado es la extorsión. Ahora, que sea real es diferente, no necesariamente real, porque esto normalmente se lo hace con, lo hacen con periodistas, con personas políticas. Ya yo sé más o menos cómo son las cosas. Él revisa su email a diario, pero nunca abre lo que le parece extraño. Algo que yo conozco, yo lo abro. Pero es algo que yo no lo conozco, yo no lo abro. Es importante saber que si no tienes información comercializable o de alta seguridad en tu teléfono, es poco probable que el hacker tenga los recursos para cumplir con su amenaza. De lo contrario, lo primero que tienes que hacer es llamar a la policía y nunca ponerte en contacto con el hacker. En Nueva Jersey, Fabiola Galindo, Univision. Hay que tener mucha precaución, Fabiola, gracias. Por otra parte, aumenta la polémica por la detención del jugador de fútbol americano de los Dolphins de Miami, Tyreek Hill. Y esto mientras se publica nuevas imágenes del incidente. Ya se están revelando que manejaba a exceso de velocidad y no tenía puesto el cinturón de seguridad. Por su parte, el futbolista y su agente pidieron el despido de los policías que lo esposaron. Y una ciudad de México se convirtió en la primera de América Latina en tener una sala de consumo de drogas protegido. Y les diremos también los números ganadores del sorteo del Mega Millions. Un premio mayor de nada más y nada menos que 800 millones de dólares. Y en México intentan evitar más muertes por sobredosis de drogas adulteradas con fentanilo y silacina, que son cada vez más frecuentes en ciudades fronterizas del noreste como Tijuana y Mexicali. En esta última, se instaló la primera sala de consumo higiénico de drogas, en donde los adictos pueden aplicar sus dosis sin riesgos de adquirir enfermedades o de sobredosis. Estas salas o estos problemas tienen esta metodología de salud pública que se llama reducción de daños para la atención del consumo de drogas. Es una metodología que provee insumos para que la persona que consuma tenga menos daños. Organizaciones de la sociedad civil planean instalar salas similares en esta ciudad. En la frontera de Tijuana, en donde el consumo de drogas es muy alto. Y cientos de venezolanos se manifestaron en la capital española a solamente dos días de la llegada como asilado del líder de la oposición Edmundo González Urrutia. Los manifestantes expresaron su apoyo al ganador de los comicios del pasado mes de julio y pidieron al gobierno español que lo reconozca como el presidente electo de Venezuela. Una decisión que se estará votando este miércoles en el Parlamento Español. Y miles de estadounidenses tenían hoy 800 millones de razones para probar suerte en el Mega Millions. Bueno, Leanne, y esta noche los que buscaban probar suerte tenían 800 millones de motivos para jugar en Mega Millions porque esa era la cantidad acumulada en el famoso premio gordo. Así es, Maite. Este es el séptimo premio acumulado más grande en la historia de este sorteo. Así es que preste mucha atención porque estos son los números ganadores. El uno, el dos, dieciséis, veinticuatro, sesenta y seis y la megabola, el seis. Ahí tienen los números en pantalla. Revíselo a ver si usted ganó. Y que la suerte esté con todos. Buenas noches. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euphoria, compártelo con otros publicando en redes sociales y déjanos una reseña.